Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Bravo, soy profesor de ética empresarial y estoy actualmente cursando el doctorado de obra de la obra de Susan Ascensina. Les voy a hablar de Carlos Rangel, este es su vida, esta es su libertad. Lo que quisiera cubrir, primero que nada, es el primer objetivo que ya me siento, es imitar a la lectura de la obra de Carlos Rangel, particularmente su libro de Almanzar el Vario Contraevolucionario. Después, hablar un poco de la situación de Venezuela, ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos a la situación en la que actualmente nos encontramos? Hablar de la vigencia y el pensamiento de Rangel específicamente de su libro y terminar en el mercantilismo y el que le di que empresarial, contar un poco de mis experiencias o mis... Sí, hubo un montón de conclusiones, ahí está ahí, se va a acordar. Pregunta, ¿todo el mundo sabe quién es Carlos Rangel? Porque yo ahora Carlos Rangel, probablemente me dice, ¿Conocen este libro? El manual de la dictadura. Bueno, la dedicatoria de este libro va a la memoria de Carlos Rangel y Jean-François Rangel. Jean-François Rangel, me imagino que es un poco más conocido. ¿Correcto? Bueno, la dedicatoria, nada más y nada menos de que el premio Cleo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa es a la memoria de Carlos Rangel y Jean-François Rével, que a uno y otro lado del Atlántico han combatido sin traer iguales y de otros políticos. Casi nada. Carlos Rangel vive el año 1929-1988. Es uno de los mejores ponentes de la Venezuela contemporánea. Esa Venezuela civil que abarca del año 58 al 98. Un periodista intelectual de primera línea. Reconocido como tal no solo en Venezuela, sino en la vida internacional. Autor de otras obras, como el sobre el manifiesto radical, del buen salvaje, el buen revolucionario que ya les mencioné, Tercer mundismo, Tiempo de conocer libertad y Marx y los socialismos reales. Rangel era abogado, era analista político, ensayista, que combatió el populismo revolucionario, el estatismo, defendió el libre mercado y demolió los mitos socialistas que afectaron y siguen afectando a la política española. Desde el año 61 al 63 dictó la cátedra de periodismo de opinión en la Universidad Central de Venezuela y entre 60 y 70 fue director de la revista Momento en Venezuela, dando inicio así a una importante labor como analista político en la prensa venezolana. También fue columnista habitual del Wall Street Journal y de la revista Time y Newsweek de Estados Unidos, conocida por la mayoría de los sechos. Importante destacar que, consecuente con sus ideas libertarias y fiel creyente del emprendimiento y de su excelencia profesional, como el método clave para el éxito empresarial y crecimiento económico del país, llámese Venezuela, fue uno de los primeros productores independientes de espacios televisivos en Venezuela, ahora la redundancia. En el año 68 empezó a realizar un programa televisivo muy conocido por los venezolanos, que se llamaba Buenos Días, un espacio tras el cual proyectó hoy sobrevivió a teoría de sus ideas con destacadas personalidades nacionales e internacionales durante más de 20 años. En compañía de su esposa, Sofía Imbra. Y aquí pueden ver, que ha entrevistado a Borges. Y, no sé exactamente, creo que no lo hizo en el canal de la televisión, pero sí lo entrevistó y publicaron la entrevista en el periódico Hayek, que hayan conocido por todos. En el año 76 se edita su obra cimera del buen salvaje al buen revolucionario, en la que desarrolló un profundo y acertado análisis de la civilización de la América española y de sus mitos. Al confrontarlos contra la evidencia histórica y así demostrar que no tenían ni tienen en la actualidad, así dieron a la realidad, tal como apunta ya François Rebelle en su prólogo, en cual sigue un pedazo. Dice Rebelle, El presente libro es el primer ensayo contemporáneo sobre la civilización latinoamérica que aporta una interpretación verdaderamente nueva y probablemente exacta, ya que el autor disipa las interpretaciones falsas, las inscripciones mentirosas y las excusas complacientes que teníamos y aún tenemos los latinoamericanos sobre nosotros mismos y sobre las razones de nuestro desarrollo político y económico, lo cual es muy evidente. Yo tengo aquí desde el viernes de la noche en Argentina y todo lo que escucho me recuerda a lo que pasa en Venezuela, pero años atrás. Es como una versión light. Toda esa cuestión de la ideología, toda la cuestión del estatismo. Y bueno, el libro, El buen salvaje, el buen revolucionario. Ahí tienen tres ediciones, una en español, y una en francés, y una en más grande. La resalto porque este libro fue editado en Francia por primera vez, requerido por Jean-François Revelle. Cuando Carlos Rangel le manda a sus borradores, de sus inscritos a Revelle, él se desespera porque por favor lo publiquen y él se ofrece a que sea en Francia. Entonces ese libro fue editado en Francia por primera vez, eventualmente se publica en Venezuela, y en Estados Unidos el nombre sí es un poco diferente, aunque refleja parte de lo que importantemente destaca Rangel a lo largo del recorrido que él hace, que es esa relación del odio y amor que existe con los Estados Unidos. ¿Qué nos dice el buen salvaje o el revolucionario? Carlos Rangel narra una historia muy distinta a la normalmente contada sobre el proceso de colonización e independencia que ha ocurrido en América, proponiendo una nueva visión acerca del motivo de la clase económica, política y social que se vivía en los países de la región con excepción de los Estados Unidos. Rangel hace un análisis notablemente abierto a la realidad. Su interpretación no propone falsos postulados que justifican la ineficiencia de algunos países por causa del crecimiento de los Estados Unidos, tal como se nos ha querido hacer creer y que por pereza o irresponsabilidad muchas personas repiten sin investigar a fondo, ya que es más fácil echarle la culpa a otros que asumir las responsabilidades propias. Son las familias, sobre todo aquí. Este libro nos ayuda a entender, por un lado, que los latinoamericanos, incluyendo la mayoría del estamento político, tenían una visión populista del poder y de la sociedad. Asumían que la función del gobierno era planificar la economía, no obedecer las leyes y las instituciones, que el objetivo del gobierno era distribuir la riqueza existente, fomentar la dependencia y no la responsabilidad individual, cultivando así el clientelismo político. Por lo que la ciudadanía esperaba dar divas y privilegios del partido de gobierno a cambio de su voto. Todo esto en paralelo a la difusión de un mensaje que aseguraba que el pueblo era víctima del despojo de unos bienes que le pertenecían y que alguien, el imperio, la burguesía, el capitalismo, se lo habían quitado y en consecuencia la gran mayoría carecía de recursos eran pobres. Pero lo reitero estoy aquí peleando. De la misma manera, la lectura de este ensayo demuestra que el éxito económico de los países prósperos radica en la instauración de la democracia y la economía de mercado ya que las libertades políticas y económicas sustentadas por la propiedad privada y el imperio de la ley son el marco principal a partir del cual surgen estas sociedades. Es la creación de riqueza y no la distribución de la misma la clara el éxito. Todo lo anterior en línea como lo haya expuesto por Hayek 32 años antes en su obra Camino de Servidumbre del año 44. Es importante constitucionalizar que Raquel publica este libro en el año 76 y fue prácticamente un acto de herejía porque obviamente puede haber contra de lo que la gran mayoría de las personas creían y apoyaban y fue solamente un acto de herejía sino un acto de valentía porque requería mucho coraje en ponerse digamos al público publicando esto que el público no me gusta. Con esta obra Raquel logra una comprensión de la historia de nuestra región que nos enriquece cultural y humanamente es una lectura que nos deja de una nueva manera de interpretar la realidad de la cual somos herederos que aunque no ha sido la mejor debemos aceptarla para poder cambiarla tan evidente y simple como eso. ¿Qué le pasó a Venezuela? ¿Cuándo perdió el rumbo? Un poco de antecedentes para los que no saben pero Venezuela fue una de las economías más propias del mundo durante los años 1940 a 1970. el país de Latinoamérica donde hubo democracia continua desde el año 1958 mientras en gran parte de la región y del mundo predominaban regímenes dictatoriales o totalitarios de diferentes cuños y la situación económica era terrible hiperinflación altos niveles de evaluación desempleo etc. Diferentes estudios indican que el advenimiento de la democracia en Venezuela en el año 58 con la caída del general Marcos Pérez Jiménez se tomaron a partir de ese momento se tomaron diversas medidas de corte socialista ya que el declive económico de Venezuela comenzó o se empezó a proyectar a partir de esta fecha pero sobre todo a partir de los años 70 declarando como punto de inflexión la nacionalización de la industria petrolera en el año 74 que coincidió con un aumento considerable del precio del petróleo y dio mucha riqueza y poder al Estado venezolano a partir de este periodo conocido como la Venezuela saudita el Estado creció importantemente se convirtió en el más importante empresario y empleador del país e impulsó medidas sociales de corte populista pro Estado se importaba todo lo que fuera necesario ya que el cambio era muy bajo y la percepción que había era de que había mucho dinero y se vivía muy bien algunos de los hechos y decisiones gubernamentales que fueron tomadas durante este pedido fueron el establecimiento Corliplan que es una agencia de planificación económica durante el primer gobierno de Rómulo de Tancur bueno el gobierno de Rómulo de Tancur el fin del tratado de extensión de tierras a las multinacionales petroleras para encontrar y extraer reservas de petróleo en este mismo gobierno la creación de la CBP una empresa del gobierno reforma agraria controles de cambio controles de precio alta inflación una serie de elementos que fueron impactando nacionalización del petróleo que fue sumamente clave nacionalización del banco central y nacionalización de ayer ¿por qué digo todo esto? porque en vista de los puestos sería incorrecto culpar exclusivamente al chavismo por todo lo que ocurre en Venezuela en la actualidad aunque no se debe poner en duda la situación que se vive en el país se ha exacerbado gracias a la moralidad ineptitud e ideología de lo que se puede catalogar como el peor gobierno que ha tenido Venezuela en su historia republicana Venezuela 40 años después voy a tratar de resumir lo más rápido posible durante los últimos 17 años Venezuela ha presenciado la llamada revolución bolivariana implementar el socialismo en el siglo XXI que no es más que el mismo socialismo fracasado durante todo el siglo XX en casi todo el mundo para llevar a cabo este proyecto revolucionario en el caso venezolano el régimen chavista ha contado con el apoyo del régimen cubano y sus 60 años de experiencia socialista totalitaria y a la luz de los resultados de la situación actual del país se podría afirmar casi sin temor a equivocarse que la implementación del modelo bolivariano socialista totalitario ha sido exitosa por lo menos va por buen camino los ciudadanos venezolanos se han empobrecido importantemente y en el proceso han perdido tanto su libertad económica como política al punto que se puede afirmar que el venezolano se encuentra en una situación de servidumbre limitado casi estralizado económica y políticamente ante un estado todopoderoso algunos hechos que hay que entrar en esta situación lo coloco acá control de precios desde el año 2003 hoy por hoy tenemos tres tipos de cambio un dólar oficial que son 10 bolívares por dólar otro dólar oficial que son 600 bolívares por dólar y el mercado negro que está entre de 2.000 en los 1.100 bolívares hay control de precios altos niveles de escasez de productos de primera necesidad tracionamiento de la venta de los mismos por lo que los ciudadanos solamente pueden comprar dos veces por semana un número limitado de bienes dependiendo del número en que termina su cédula de identidad y luego recorrer varios locales comerciales para conseguir los productos la canasta básica muchas veces sin éxito tenemos una de las inversiones más altas del mundo proyectada para más de 700% para este año y proyecciones hablan de 1.000 1.500% para el año que viene tenemos el salario mínimo más bajo del mundo alrededor de 2.000 dólares americanos y según la encuesta 87% de la población no alcanza el dinero para adquirir bienes de primera necesidad hay hambre y miseria aumentó la pobreza a los peores niveles de la mal llamada cuarta república que es el periodo previo a Chávez altos niveles de inseguridad la seguridad está en CREP gran éxodo populacional falta de Estado de Derecho altos niveles de corrupción no hay separación de poder público elevado número de precios políticos en términos de índice de libertad pues dependiendo del indicador con obvia pero básicamente de libertad económica prácticamente de últimos libertad política dependiendo de si uno lee el resultado de la Heritage Foundation o el Fraser Institute estamos de 176 de 178 o de 157 entre los últimos según Transparencia Internacional estamos definitivamente de últimos las fotos son más evidentes que todo lo que les he dicho hasta ahorita y estas son más o menos fotos de la realidad que estamos viviendo por hoy en el país todas las cosas que les mencioné no tengo que repetir hay una escasez grande de medicinas pues la salud está en quiebra 40 años después esta es la situación que estamos viviendo en el país esta foto la tomé yo la tomé desde el carro con mucho cuidado de mi auto cerca de donde yo vivo esta es la típica cola diaria que hay que hacer para conseguir los bienes de consumo que cualquier persona necesita y que solamente puedas hacer esa fila dos veces por semana que no terminen en tu suelo ok pues si le pongo esto acá como reflexión que tienen en común donde es soviética Cuba y Venezuela pues el socialismo es exactamente el mismo en todos lados al final no hubo patria no hubo patria y socialismo solo muerte y esta foto que está acá es la foto de las fotos más emblemáticas que hay hoy por hoy en Venezuela este es el piso del aeropuerto internacional es una obra de un artista venezolano muy reconocido que se llama Cruz Díez todo el mundo que se va pone una foto de sus pies de sus maletas yéndose prometiendo volver en algún momento obviamente la situación está bastante complicada vale la pena destacar que voy a tratar de terminar en dos minutos me disculpan un poco lo largo esta situación se presenta luego de una gran bonanza petrolera que permitió ingresos superiores al millón de dólares americanos billón de dólares americanos es una cifra astronómica desde que Chaviva llegó al poder los cuales han sido dilapidados por el Estado venezolano como consecuencia de la corrupción mala administración regalo a los países de la región y falta de previsión para los tiempos difíciles que se veían venir debido a la caída del petróleo y de los commodities exacerbados por los embates que enfrenta la economía mundial la situación política económica y social de Venezuela es de completa participación el gobierno señala a la oposición y a los empresarios como las calles del capitalismo mundial responsables de llevar a cabo una guerra económica causa de todos los males que sufrimos en el país mientras que la oposición culpa al gobierno con mucha razón con su mala administración corrupción y falta de voluntad para llevar a cabo las reformas necesarias para revertir la merma de libertad política y propiedad económica de Venezuela el panorama es sumamente grave y desolador creo que la foto es más que lo cuento Venezuela parece sufrir de cáncer social ya inventaste no se ve la luz al final del túnel ya que se podría pensar que esto cambiará radicalmente cuando las fuerzas políticas opositoras tomen el control del poder pero realmente lo que le depara al país cuando la mayoría de la posición política venezolana se declara abierta y manifiestamente progresista de izquierda o es claramente proestad bueno me falta poco aplausos aplausos Gracias.